hola mis amigos seguidores de audio gat solo para comunicarles que el curso de mezcla y masterización total se va a iniciar este día lunes vía grupo privado de facebook y ya he creado el grupo así que aún tienes hasta este día lunes a primera hora para entrar a este gran curso de mezcla y masterización total desde cero también para comunicarte que ya he creado también la nueva comunidad audio gat y ahora es solo un pago nada más con un pago de 50 soles tienes acceso a la comunidad de por vida donde encontrarás vídeos transmisiones en vivo semanales asesoramiento sorteos y mucho más 50 soles único pago y puedes ser parte de esta nueva gran comunidad audio gat que esperas decidete por la experiencia y siente el sonido